Demostrando el amor a la patria, trabajadores de instituciones del Estado depositaron ofrendas florales para honrar la memoria de los héroes de la batalla contra los filibusteros norteamericanos. Vimos esta mañana con el entusiasmo, la algarabía de celebrar los 166 años de esta batalla heroica, donde nuestros hermanos en ese tiempo ellos lucharon para defender nuestra soberanía, donde nuestros hermanos siendo pocos, 100 compañeros y 60 indios flecheros de Matagalpa que se unieron a esta gesta, dieron la batalla y defendieron con amor, con entusiasmo esta gesta heroica. Servidores públicos de Ineter, Enel, Petronik y miembros de la Policía Nacional visitaron la Casa Hacienda San Jacinto. Estamos aquí con el compromiso de seguir avanzando en rutas de prosperidad por nuestro pueblo. Hoy venimos nosotros a comprometernos con nuestro pueblo, a seguir monitoreando esos fenómenos naturales. Gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestra familia, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros estudiantes que deben de sentirse orgullosos de también el día de hoy y en esta semana visitar en el mes patrio, continuar con Caminos de Victoria. Desde el 31 de agosto, la Hacienda San Jacinto ha recibido gran cantidad de visitantes que llegan con el amor patrio en común y regresan con las fuerzas renovadas. Para TV Noticias, Sinaí Espinosa.